¿Qué es la locura del desarrollo del control político? De acuerdo a lo que han expresado tanto mi compañero Renato como la presidenta, para que noten la diversidad en los conceptos del laboratorio, yo no quiero saber a la empresa contratista de la consultoría, de mucho menos, pero muy simple, en últimas, es el que no la responsabilidad tiene. Porque quien diseñó los estudios previos para la contratación de esa consultoría, fueron los que en su momento, los que supervisaron la misma unidad de salud, la Secretaría General, todo eso que está aquí está en el servicio, inclusive las observaciones que hoy presenta la unidad, de una retitula, el proceso de vigilancia, cuando usted vigila un proceso de vigilancia, está dando a conformidad. Entonces, yo, por tanto, porque la verdad no es justo la empresa de la persona que está haciendo la proposición, eso va a participar de la doctora Mercedes, que en gran parte de la responsabilidad tiene, puede tener, debe ser, yo voy a preparar un plan de ellos. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, y yo asumo con responsabilidad lo que estoy diciendo. Porque yo creo que no se realizaron los estudios previos, tal vez, inclusive, obviando los indicamientos que en su momento dio la asamblea anterior para la inclusión, dinero para la población, dinero para la inclusión. Pero creo que es un momento en el debate posterior para que respetuosamente, insisto ya, Presidenta, podamos avanzar en el orden del control político y luego dedicar un poco el ejercicio que hoy nos asiste en la Comunidad de Númeras.